Después del año de la tregua, el año de la esperanza, por fin recuperamos nuestras fiestas de cartagénesis y romanos y lo hacemos volviendo a la normalidad e incluso mejorando todo aquello que es posible. Teníamos muchas ganas de que se produjera este momento. Este momento esperado, ansiado por todos, el de poder celebrar las fiestas en el campamento festero, recuperar toda la programación, todas las actividades y sin duda volver a vivir nuestras fiestas de interés turístico internacional. Desde el Ayuntamiento, a través de los diferentes servicios, en este mes de agosto, junto con toda la directiva y los festeros, estamos trabajando en los preparativos, en la planificación y el dispositivo necesario para garantizar que tres años después se celebran las fiestas con toda la seguridad y todo lo que se necesita. Una vez más, agradecer el trabajo a todos los festeros, al equipo directivo, a Edu, que lo representa hoy, al vicepresidente y a toda la Junta Directiva, por el compromiso y el esfuerzo que están realizando después de la pandemia para recuperar nuestras fiestas e incluso, insisto, sorprendernos. Siempre se hace difícil sorprender año tras año, después de estos 33 años, pero a veces incluso lo consiguen. No sabemos cómo lo hacen, pero lo consiguen. Como nos comprometimos, después de la pandemia las fiestas necesitan un empujón. Hemos incrementado la aportación que hace el Ayuntamiento un 10%, de tal manera que superaremos un poquito más de los 200.000 euros la ayuda que reciben, que sin duda no es toda la que necesitan. Es mucho, como saben, el presupuesto que se gasta cada uno de los festeros, que son quienes realmente soportan estas fiestas, pero bueno, ayuda para la promoción y para todo lo que se necesita durante esos días. Han pasado ya casi tres años desde que apagamos el fuego sagrado en nuestro querido campamento. Aquel día desconocíamos la dureza del futuro que se avecinaba. Pero hoy, por fin, podemos decir y afirmar que volvemos al 100% con las mejores fiestas del Mediterráneo. Y sí, querida alcaldesa, como bien dijiste en el último apagado, es el año del resurgir. Volvemos más fuertes y unidos que nunca. Este año, como marca la tradición, tenemos preparado nuestro extenso programa de fiestas. Un programa por y para todos los públicos, donde no faltarán ninguno de nuestros actos. Volveremos a revivir nuestra historia a través de ellos. Este año, cumplimos la promesa que allá por el 2019, contrajimos con los alcázares. Además, de que podrán vivir las fiestas desde dentro, ya que es el municipio invitado y tendrá su lugar en nuestro campamento. Es un inmenso orgullo para todos los alcazareños y alcazareñas participar en esta 33ª edición de Cartagineses y Romanos. Y un gran honor, un gran honor que el fuego sagrado parta desde los alcázares, dando así el pistoletazo de salida a estas emblemáticas fiestas, reconocidas de interés turístico internacional. Pero no todo queda ahí. Sabéis que ese día, durante el acto del pregón, se hace entrega de la toga al festero honoris causa. Que este año, por su gran esfuerzo con la ciudad de Cartagena y su apuesta por el deporte local y nacional, tenemos el gusto de nombrar festero honoris causa 2022 a Jimbi Futbolsala Cartagena. En primer lugar, agradecer a la Federación de Tropas este galardón, que nos hace muchísima ilusión y además, para nosotros es un honor y un auténtico orgullo para todos los que formamos la familia de Jimbi Cartagena. También desde hace varias temporadas tenemos una peña en el palacio, que es la peña cartageneses y romanos, que nos acompañan cada 15 días. Y también nosotros, los jugadores, los técnicos, los directivos, cada vez que hemos podido hemos hecho acto de presencia durante las fiestas para que también esos jugadores que vienen de fuera sepan lo que es la historia de Cartagena. Pero para nosotros y especialmente para nuestro presidente siempre nos ha inculcado una cosa, que coincide con lo que es la fiesta, con lo que coincide con ese espíritu de la fiesta, que es el amor por Cartagena. Nuestro club es embajador de nuestra ciudad, al igual que las tropas, al igual que estas fiestas. Tenemos actos culturales, como el concierto de la Soprano, Angélica de la Riva y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, el día 9 de septiembre, y conferencias, como la de Pepe Cánovas, sobre los 500 años de la vuelta al mundo del Juan Sebastián Elcano, el 19 de septiembre. Como bien os decía, no son todo fiestas, y si por algo destacamos, es por nuestra solidaridad. Acompañarnos en los diferentes actos que hacemos con ese fin. El motivo de estar yo aquí esta mañana es para invitaros a que acompañemos a todo el pueblo de Cartagena a poder ayudar a unas personas, a unos niños, a unas familias que son verdaderamente necesitadas y pertenecen al Colegio del Patronato del Sagrado Corazón de Jesús de Cartagena. Un colegio con muchísima tradición, un colegio que tiene más de 100 años de historia y que, por circunstancia de la vida, se ha encuadrado en una zona de Cartagena que no es la más adecuada, es algo deprimida, y hay muchas familias ahí que están pasando verdaderas necesidades. Y vamos a hacer la campaña conjunta. Uno de los días que vamos a estar conjuntamente va a ser el día 19, y después dijimos que con un día posiblemente faltaran. Entonces, vamos a hacerlo el día 19 y el día 20 de septiembre, en la sede de la federación, desde las 5 de la tarde hasta las 8, estaremos recogiendo material escolar, habrá unos listados para que las personas que tengan dudas de qué material comprar o llevar, estarán pendientes ahí. Y además hay una papelería en Cartagena, la Papelería Dante, que también va a colaborar con nosotros, una papelería que desde el primer momento también se ha volcado, que va a hacer descuentos y que cualquier persona que quiera puede llegar a la papelería, comprar, dejarlo ahí depositado y luego pasaremos nosotros. Los esperamos en la 33ª edición de las mejores fiestas del Mediterráneo. Cartagineses y romanos, muchas gracias.